Bienvenidos otra vez a una guía más de Fortnite y esta vez serán los desafíos de Deadpool de la semana 3 Como siempre nos dirigiremos otra vez a la guardia de Deadpool y le daremos en la computadora Ok le damos, bajamos y dice encuentra el destapacañas de Deadpool Muy bien, para los que no sepan este destapacañas se encuentra en la sección de agentes aquí arriba Pero en TNTina, el destapacañas se encuentra justo aquí arriba en la parte superior derecha Ok lo tomamos, regresamos otra vez Y ya estaría completado, el segundo sería destruir inodoros Ok para el de los baños o inodoros nos dirigiremos hacia Parque Placentero Donde yo voy a caer ustedes tienen que caer Ahí encontraremos dos baños y luego tendremos que ir a otra ubicación donde habrá otro baño Una vez aquí, subiríamos las escaleras El primer baño lo encontraríamos justamente aquí El segundo baño lo encontraríamos aquí y me dirigiré hacia el último Por tercero y último estaría aquí Y esta es la recompensa que nos darían por completar los desafíos de Deadpool de la semana 3 Granada de Wade es un Sprite con el logo de Deadpool Esto es todo por hoy, espero haberlos ayudado y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!